Nuestra gente Y gracias amigo por continuar con nosotros en Acción BTV, Nuestra Gente, ya en nuestro segmento Salud Y yo no sé usted, pero normalmente nosotros tenemos siempre ese miedito de poder visitar al odontólogo Principalmente cuando dicen usted tiene que hacerse una endodoncia Entonces ya tengo aquí mi invitado, voy a darle la bienvenida al doctor Julio Corrales, bienvenido doctor Que es odontólogo especialista en endodoncia, correcto A mí cuando yo estuve viendo esto me decían especialista en el dolor, así es cierto, bienvenido doctor Especialista en quitar el dolor En quitar el dolor En quitar el dolor Bienvenido doctor Mucho gusto, mucho gusto Ok, hablemos un poco en sí en general de lo que es la endodoncia, verdad Porque de repente muchas personas lo hacen como, ok, es un procedimiento, pero en realidad es un procedimiento serio Claro, claro Brian, endodoncia generalmente el paciente, usted como paciente asocia que se va a hacer una endodoncia con que le va a dar más dolor ¿Sí? Uno se hace una endodoncia Brian cuando el diente mía empieza a doler Y asocia ir al odontólogo con todavía más dolor ¿Sí? Bueno, eso en el pasado pues era muy común A usted le contaban historias de que fui al odontólogo, me hice una endodoncia y fue terrible Fue terrible No dormí toda la noche, al siguiente día no pude ir a trabajar, me inflamé Terrible, ¿sí? Bueno, con los avances tecnológicos esto prácticamente ha quedado en el pasado, ¿sí? Vamos al odontólogo, vamos a donde el endodoncista a que nos quite el dolor de una manera rápida, sencilla, eficaz ¿Sí? Usted prácticamente al siguiente día ya se va sin ningún malestar O por lo menos el malestar ha reducido un 90% Ok, doctor, vemos nosotros como usted dice que en tiempos atrás, años atrás, la gente no quería hacerlo porque Lo que hacían era con el procedimiento que ustedes utilizaban, sus herramientas y todo eso producía bastante dolor Bueno, yo no he tenido la oportunidad todavía de visitar, tengo que, le cuento que tengo que hacerlo Y sé también que es un proceso un poco complicado Hace no mucho visité a nuestra doctora también Pamela Albarenga Y había, tengo que someterme a una de esas y me decía Mira, yo no me quiero meter a ese rollo porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro Entonces es un proceso bien complicado en sí O sea, y aunque es bien efectivo, como usted lo dice Que ustedes ahora lo hacen mucho más rápido Tienen tecnología que también están aplicando La gente o algunos de sus colegas, por ejemplo, que en su condición usted es especialista No se atreven a hacer este tipo de procesos Y los mandan directamente donde usted es los especialistas Claro, claro Sí, es un proceso bastante minucioso, ¿verdad? Bastante técnico, con poco margen de error, ¿verdad? Y los cálculos son milimétricos, ¿sí? Para eso hay nueva tecnología ahora que nos permite hacerlo pues ya de una manera un poco más sencilla, ¿verdad? Pero siempre estamos trabajando dentro de conductos que miden 0.1 a 0.2 milímetros O sea, apenas se pueden ver, ¿sí? Apenas se pueden ver Pero hay ciertas herramientas que nos dejan, que nos permiten abordar mucho mejor el caso Mucho más fácil Ya una cita para hacerse un endodón se está durando entre una hora, una hora y media Totalmente anestesiado, ¿sí? El paciente escuchando música clásica, relajado Y sale de la cita y es un alivio grande para el paciente el hecho de que ya no tener esa molestia O sea, que ustedes lo mandan relajado Exacto Ok, mientras nos vamos preparando compañeros con algunas imágenes Para que el doctor nos pueda contar cómo son los procesos que él desarrolla Cuando hace este tipo de... y ahí los podemos ver en pantalla Ya de una sola vez usted puede ver en pantalla A 3316-086 si usted quiere hacerle alguna consulta O los teléfonos que también van a aparecer en estudio En su teléfono para que llame al estudio Este número de WhatsApp solo es WhatsApp Le dicen WhatsApp Y ya cuando aparezcan los de planta Esos son para que las llamadas puedan salir al aire Entonces, doctor, lo dejo con esas imágenes Ok, en la antigüedad se creía que adentro del diente había unos bichitos, ¿verdad? Unos gusanitos, los cuales así provocaban el dolor, ¿sí? Esa es una escultura sumeriana que realmente no se alejaban de la realidad Porque, ¿qué es lo que pasa? Bacterias entran al diente y hace que la pulpa, que es lo que está dentro del diente Se inflame y cause el dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían en la edad antigua? Pasemos a la otra diapositiva Antes era, se hacía una extracción, ¿verdad? Era totalmente traumático, sin anestesia, con mucho dolor Aparte del dolor con el que ya se venía Era algo, pues, totalmente excruciante, ¿sí? Era algo doloroso, era algo terrible Era algo casi como tortura Pasemos a la siguiente diapositiva ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con un dique de goma Que aísle que durante el tratamiento no se vaya saliva dentro del diente Porque si bien la endodoncia es una cirugía Es una microcirugía Incluye nervios Y tenemos que evitar que esos nervios se contaminen con saliva Entonces, observen a la paciente Está totalmente relajada, casi riéndose Sí, como no supiera lo que le espera, sí Está relajada Sí, está relajada, está relajada La mayoría de los pacientes, ¿verdad? Después de la cita salen bien Un poquito cansados de estar una hora, ¿verdad? Con la boca abierta Sí, sí, me imagino Es normal, pero salen generalmente satisfechos, ¿sí? Pasemos a la otra, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite, verdad? Dar mayor rapidez al tratamiento de endodoncia? Tenemos básicamente tres aparatos El primero es radiografía digital, ¿sí? La radiografía digital Antes se tomaba una radiografía para ver cómo estaba el diente Se tenía que ir a revelar Y se toman de cinco a seis radiografías por endodoncia Eso más o menos, multiplicarlo por cinco minutos Era media hora más Ahora tomamos la radiografía y ¡pum! Ya sale en la computadora, ¿sí? Lo otro, el otro aparatito de la derecha ¿Verdad? Es un localizador de ápices Que electrónicamente nos dice Dónde termina la raíz, ¿sí? Para evitar o que nos pasemos O que nos quedemos cortos Si nos quedamos... Es milimétricos Es algo milimétrico, ¿sí? Lleva tal vez un poquito de margen Pero sí, tiene que ser algo bien exacto, ¿sí? Y combinamos estos dos elementos Para obtener una medición, ¿verdad? Que sea exacta, ¿sí? Y lo otro que nos permite también Es un motor de endodoncia Que lleva unas limas especiales Que ya no sea aquel limado a mano ¿Verdad? Aquel limado que el paciente hasta sentía Como... Como se daba, ¿no? Ahora es un aparatito Que la lima gira Y fácilmente retira lo que es la pulpa Que está dentro de los conductos ¿Sí? Bien Esto nos permite Digamos, estos son dientitos Que se fracturaron, ¿sí? Permite que la apertura Para la endodoncia sea mínima ¿Sí? Ya hacemos endodoncia mínimamente invasiva ¿Verdad? Para que el diente no se debilite Y entramos exactamente a quitar Y a sellar lo que tenemos que quitar ¿Ok? Y hay un restablecimiento también Usted me decía que esto era fractura O sea, que también ponen la pieza Vamos a ver un poquito más adelante Ciertos casitos, ¿verdad? De qué es lo que sucede ¿Verdad? Si la pieza se fractura Endodoncia Colocamos un poste y una corona Vamos a ver más adelantito ¿Sí? ¿En qué casos ocupamos endodoncia? ¿En qué casos ocupamos endodoncia? ¿Sí? El primer signo que ocupamos endodoncia Es dolor ¿Sí? Lo que pasa es que la gente Tiene la mala conducta De automedicarse ¿Sí? Tengo dolor Voy a tomar antibiótico Voy a tomar analgésico Tal vez mañana se me quita ¿Sí? Eventualmente el dolor Se va a quitar para bien Pero ¿Qué sucede dentro del diente? Ya no hay pulpa Y por eso ya no hay dolor Ok Y empieza a haber Un proceso infeccioso Lentamente 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 ¿Sí? Lo ideal es que Si nos empieza el dolor Visitar Al odontó ¿Sí? Otro problema que estamos teniendo Es que como la gente Se está automedicando Se está automedicando antibióticos Y estamos causando resistencia Ya para cuando tengamos Una infección verdadera grave ¿Sí? Esto Un dolorcito Puede degenerarse En una infección grave y seria Que puede incluso atentar Con la vida del paciente Ok Y la verdad que el dolor También que causa eso Claro Y tiene toda la razón Que hay que tener mucho cuidado Cuando hay infecciones Y cuando hay dolor Sí Hablábamos de fractura ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando se fractura el diente? ¿Sí? Se hace la endodoncia Y se pone un postecito Para después poner una corona La foto de la izquierda La foto de la izquierda es el antes La foto de la derecha Es el de frente ¿Sí? ¿Hubo blanqueamiento también? ¿O solo...? Hubo blanqueamiento también Sí Hubo blanqueamiento Ah, ok El mismo día El mismo día el paciente Se va con un dientecito provisional Ah, ok, ok Con un dientecito provisional Para que no ande la ventana abierta Como digo ya Exacto Ok, interesante Miremos la otra imagen La otra imagen En verdad también son dientes Que se fracturaron ¿Sí? Se hace la endodoncia Se colocan lo que son Postes de fibra de vidrio Y como vemos La secuencia de cómo quedaba El antes Con el después Esto ha avanzado muchísimo Es increíble la diferencia, doctor Porque se puede observar La verdad claramente Y esto incita A que las personas realmente Visiten el odontólogo Y se pierda el miedo Exacto Que le han generado Porque a ustedes Les ha generado un miedo Increíble Exacto Increíble Increíble Eso ya quedó Por decirlo así En el pasado En el pasado ¿Sí? Claro También va a depender De con qué tanto dolor Llegue el paciente Si el dolor llega Con exagerado dolor Va a ser un poco más difícil Que la anestesia Llegue en un 100% Y va a ser un poco mayor El dolor posoperatorio ¿Sí? Ok, perfecto Entonces lo ideal es que Empieza a doler el dientecito Hacerla así Corra de un solo a una sola vez Para no perder el tiempo Exacto ¿Vemos otra imagen ahí, doctor? Vemos otra imagen ¿Qué sucede aquí? Hay un diente más oscuro Que el otro ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un signo De que hubo un trauma Antiguo ¿Sí? Si usted se ve Si usted tiene un dientecito así Créame que adentro De ese diente Hay un problemito ¿Sí? Entonces, lo ideal ahí es Entrar Hacer una endodoncia Y lo que se llama Un blanqueamiento interno ¿Sí? Para poder rescatar Para, exacto Para rescatar el color Y evitar una infección a futuro Ok Vamos a hacer una Un pequeño break Doctor dice Buenos días Dice Eso es lo que le llaman Tapones ¿O es diferente? No, eso es diferente Eso es Lo que se vio en la En la En la En la En la imagen anterior En la imagen anterior Ajá Eran postes Y coronas de porcelana Ah, ok Que es muy distinto A lo que es un tapón Claro ¿Y el tapón siempre está Como usándose bastante O ya ha quedado como No, siempre Cada cual tiene su Tiene su indicación Ah, ok Ya en esos dientes Que ya estaban Prácticamente fracturados Si se tienen que utilizar Coronas Ya ahí no se puede poner Un tapón Ah, ok Porque también el costo De uno a otro Es bastante alto Ah, ok ¿Sí? Una Una Corona puede andar Entre 5 mil Incluso hasta 9 mil Lempiras Depende del material Que el paciente quiera ¿Verdad? Y un tapón puede andar Entre 700 Hasta unos 1200 Lempiras Ok Habría que ver entonces Esa imagen de ahí doctor Que vemos No sé si es en sí Y también Vemos en sí Vemos una Una pelotita Que está abajo De la encida ¿Verdad? ¿Qué es esto? Esto se llama Una fístula La famosa Postemía La famosa Postemía Así le dicen ¿Sí? ¿Qué pasa con esas Fístulas? El organismo Nos está diciendo Aquí hay una infección Hay que localizar Donde está la infección ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa si no la tratamos? Podemos estar tomando Igual antibióticos Y se va a ir Y se va a ir Y va a volver Pero ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo resistencia Al antibiótico Cuando tengamos Una infección Grave ¿Sí? Y esto es un problema Gravísimo Y a la OMS Dictó una alerta ¿Verdad? Contra la resistencia De antibióticos Porque estamos usándolo Indiscriminadamente ¿Sí? Sí, exacto Y lo que hace es que Como usted dice Fortalece El mismo virus Para que después Puede ser ¿Cómo se llama? Más resistente Al mismo medicamento Y hay que cambiar Y hay que cambiar otro Y hay que ponerle Mucha atención a eso Claro, claro Ya digamos Usted tiene una faringoamigdalitis Y tomó mucho antibiótico Para una fistulita de estas Probablemente ya no le funcione Como le hubiera funcionado Si hubiera tomado De forma adecuada De forma adecuada Aquí hicimos la endodoncia Y miren lo que sucede 15 días después Desaparece Sin usar antibióticos Y el dolor desapareció Casi inmediatamente Ok, ok ¿Sí? 15 días después Ya ha desaparecido Esa fistulita Con todo el tratamiento Endodoncia Sin necesidad De utilizar antibióticos ¿Sí? Acordémonos también Que los antibióticos A la larga Pueden dañarnos Hígado Riñones ¿Verdad? Porque Son antibióticos No son Naturales Del organismo ¿Sí? Que tienen mucho cuidado Entonces vimos que Con la endodoncia Se pudo eliminar El problema De la famosa Postemia Como decimos En la calle Estos procesos Doctor Cuando ustedes Lo realizan Por ejemplo Si una persona Llega con Yo ya no veo eso Tampoco Que antes llegaba Con Ya sea El cachete Como yo digo Inflamado O había mucho dolor Ustedes Le mandaban al paciente Otra vez a la casa Para que tomara un medicamento Se desinflamara Y poder trabajar Todavía siguen haciendo No, no, no Hay protocolos Hay protocolos Si el paciente Es la inflamación estanta Que no puede abrir la boca Si hay que mandarlo Con antibiótico intravenoso Y a descansar en la casa Si el paciente Puede abrir la boca Si Hacemos el protocolo Que se llama Incisión y drenaje Porque el absceso Tiene un drenaje La mayoría de las veces Adentro de la boca Entonces Drenamos el absceso Si Y limpiamos los conductos Ok, perfecto Vamos a darle paso A otro mensaje de texto Dice Buenos días doctor Me encanta su programa ¿Es necesario O es lo mejor El quitar el nervio Cuando hay dolor O qué proceso Se puede establecer Para ayudar el diente? Cuando hay dolor Cuando hay un dolor agudo Si El paciente distingue Cuando es un dolorcito Cuando toma agua Y le duele O cuando es un dolor agudo Cuando es un dolor agudo El paciente no durmió El día anterior O anduvo con el malestar Todo el día ¿Si? Ya cuando anduvo Con el malestar Todo el día O hubo un dolor agudo Ya llamamos eso Una pulpitis irreversible ¿Si? Es decir Ya se inflamó la pulpa Puede desinflamarse Pero igual eso va a ocupar endodoncio ¿Si? O sea Si hay dolor de ese tipo Cualquiera de esos dos tipos Hay que ser endodoncio ¿Si? Hay que ser endodoncio ¿Y se puede someter ahí mismo? ¿O siempre tiene que mandarlo a estar? No, no, no En el mismo momento ¿Si? Como le decía Entre menos sea el dolor Cuando usted llegue a la clínica Mejor va a ser el posoperatorio Y más fácilmente Le va a pegar la anestesia Doctor En el caso por ejemplo De temas de los niños Que normalmente Vemos que por ejemplo 6, 7 años Que están cambiando Sus dientes de leche A sus dientes Como se llaman Permanentes Pero ¿Qué pasa por ejemplo Si un niño de 11, 12, 13 años Ha tenido Una mala higiene bucal No ha sabido Aplicar normas de enjuague De cepillo y todo eso Y ha lastimado a su diente Y tiene que someterse a una endodoncia Es bien complicado Porque los niños O adolescentes De repente Pues no les gusta Hacer ese tipo de procesos ¿Cuál sería la edad mínima Donde usted ha visto el caso Donde se ha presentado un caso Que un niño Necesita uno de estos procesos? Bueno Donde más se ha visto ¿Verdad? El caso Es cuando Nace la primera molar permanente ¿Sí? Generalmente las mamás No se dan cuenta Y piensan que es una Molarcita de leche ¿Verdad? Sí No crea que es poco común Que un niño Tenga que realizarse endodoncia ¿Sí? En Honduras es Es bien común ¿Sí? Es bien común Y el niño llega Como todos nosotros ¿Sí? Yo trato todos mis pacientes Como que si fueran niños ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos llevamos miedo Todos ocupamos Que nos calmen ese miedo ¿Sí? Mucho miedo Que nos expliquen Que va a suceder Que nos enseñen casos Como reacciona este paciente ¿Sí? Yo trato todos mis pacientes Como que si fueran niños ¿Por qué? Porque todos llevamos miedo Así como a mí me gustaría Que me traten Así trato yo a mis pacientes ¿Sí? Entonces ¿Qué tan común? Eso es bien común ¿Sí? Y qué tan difícil es entre Tratar a un niño O un adulto Pues Tratarlo Es prácticamente lo mismo ¿Sí? Un niño tiene un poco más de miedo Y hay que dedicarle Un poquito más de tiempo Para el convencimiento De la anestesia Pero ya una vez Que está anestesiado Ya no hay ningún problema ¿Ya el proceso se desarrolla? Sí, ya de forma normal ¿Sí? Incluso hasta se duermen En la silla Del mismo estrés Antes de entrar A la endodoncia Pero Ya cuando están ahí Ya se relajan Muchos hasta se duermen ¿Verdad? Y hasta que termina La sesión de la endodoncia Salen Creo que eso sería lo mejor Poderse dormir Claro Y cuando una persona llega Yo se me venía a la mente Como a la barbería Entonces Cuando una persona llega Realmente se puede relajar Y qué increíble es eso Doctor Porque ante una situación De visita a un odontólogo Normalmente eso no pasa Claro La gente está tan preocupada Por el taladro Los sonidos y todo eso Es que lo asemejan tanto Como a una película de terror Pero vemos la verdad Que los procesos Y la implementación de tecnología Doctor Tan importante Que hoy por hoy Creo que nadie se puede quedar Por fuera de eso Claro 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 La tecnología está para quedarse ¿Sí? Así como las redes sociales Vinieron a revolucionar Todos los medios de comunicación ¿Sí? Así la tecnología La radiografía digital En odontología Vino a revolucionar todo ¿Sí? Doctor Si una persona por ejemplo Tuviera algún problema De caries graves En diferentes de las molares O dientes Y tiene que someterse A una endodoncia Ustedes atienden Un diente Por visita O puede hacerse Un proceso Más largo Por cada visita Generalmente Es un diente Por visita ¿Sí? Tal vez Los dientes Que solo tienen una raíz Podemos hacer dos O depende de la prisa Del paciente Incluso se pueden hacer Los cuatro de enfrente En una misma cita ¿Sí? Ajá Cuando ustedes elaboran Ya el proceso Doctor Y hay un Por ejemplo Se somete a una endodoncia Hay un Usted hablaba de la pulpa Y también hablamos del nervio En realidad ¿Cuál es el objetivo De la endodoncia? Yo sé que es salvar la pieza Exacto Pero ¿Cuál es el proceso Sin más allá? Es Quitar el nervio Para que ya no haya más dolor Y así mismo poder Restablecer La La El diente Porque normalmente Hay como caries Y hay personas Que se hace hasta un hoyo ¿Verdad? Dentro de El diente Por la parte Del interior Del diente Entonces no se puede apreciar bien Exacto Pero está muy lastimado Entonces en sí ¿Cuál es ese proceso? Mire Hacemos dos procesos ¿Verdad? Lo que llamamos Cuando la pulpa está vital Y lo que llamamos Cuando la pulpa está necrótica Cuando está necrótica Es que ahí adentro Ya no hay pulpa Ahí lo que hay Es una masa de bacterias Adentro del conducto Que están causando Lo que se llama Lo que hemos visto antes Que es la pístola ¿Sí? Y cuando el diente Está intacto Lo que hacemos es Sacar la pulpa Desinfectar Diluir los últimos restos De pulpa que quedan ahí Y después sellamos Con un material Para que se evite La reinfección ¿Sí? En caso de que esté necrótico Entramos Y ahí no se saca nada Lo que tenemos que hacer Es dar espacio Para que Con unos irrigantes especiales Se desinfecte Todo el interior De los conductos Y de los tubulos dentinarios Y después sellamos Con un material Para evitar Igual Que se vuelva A reinfectar otra vez Reinfectar Ok, perfecto Ya voy a darle A lectura Otro mensaje de texto Y me están preguntando De coronita De circonio Alguien necesita Tres dientes Entonces ya vamos a dar En unos momentitos Así El teléfono del doctor Donde puedan ubicarlo Para que ya puedan Ponerse de acuerdo De una sola vez con él ¿Verdad? Y así ver Que procesos se van A estar sometiendo Doctor, ya para finalizar Hacerle un llamado A la gente ¿Verdad? Que no tenga temor De poderse hacer Ese tipo de procedimientos Que hoy por hoy Como usted lo decía Son procesos Que ahora son más rápidos Son más efectivos Y directamente Al grano Exacto Sí, ahorita la tecnología Ya permite que La endodoncia Sea un procedimiento Bastante amigable Sí Ya la gente No tiene por qué Tener miedo A ir a hacerse Un endodoncia Claro Cuando hay dolor El mismo organismo Programa al cerebro Sácate esto Sácate esto Sácate esto Pero Perder un diente Ahorita Estos días Realmente es algo Caro ¿Sí? ¿Cuánto cuesta Volver a ponerse Ese diente otra vez? Correcto ¿Sí? Con la endodoncia Hacemos algo Conservador Predecible ¿Verdad? No es Un procedimiento Que lleva Pues Mayor dolor ¿Sí? Es algo Sí Ahora nos permite Hacerlo así Y la verdad Que lo que veo yo Es que ustedes Están trabajando Mucho más En poder Cuidar los dientes Antes era como Más fácil Perderlo Y ahora Lo que están más Es como Pro salvar el diente Y así tiene que ser Claro ¿Verdad? Doctor ¿Dónde pueden ubicarlo? ¿Número de teléfono? ¿Dónde está su clínica? Vamos a las diapositivas Ya del final A ver si ponemos las del final Compañeros Me ayuden rapidito Por mientras ¿Dónde podemos ubicarlo? No sé si se parece ahí Torre Morazán ¿Verdad? Torre Morazán Que queda enfrente de Mola El Dorado Torre Morazán Torre 1 Piso 7 Clínica 10705 Estamos en el área médica En el área médica Torre Morazán En la número 1 Piso 7 Piso 7 ¿Verdad? Último nivel ¿Teléfono donde puedan ubicarlo doctor? 22-13 20-70 Ok 22-13 13-70 20-70 20-70 Ahí está el doctor Julio Corrales Es especialista en En Doncia Torre Centro Morazán Frente al Mola El Dorado Torre 1 Piso 7 Clínica 10-70 5 ¿Y el teléfono última vez? 22-13 20-70 Ok doctor Torre Morazán ¿Verdad? Tenemos parqueo Un parqueo amplísimo ¿Verdad? Seguridad Aquí está la salita de espera También Para que el paciente Se sienta cómodo Relajado Y seguro Ok doctor Muchísimas gracias Por habernos acompañado Este es su caso Espero que no sea la primera vez Que nos acompañe doctor No, claro Que la invitación Quede abierta Y nosotros seguimos